Música Luchadora incansable, su vida y su trayectoria son ejemplo de cómo se deben enfrentar los desafíos de la mujer de América Latina hoy. Mujeres en movimiento se honran contar con su presencia, pues su voz es una de las más influyentes de América Latina. Rigoberta Menchú nació en 1959 en una comunidad quiché en Uspantán, que en maya significa el lugar de las parvadas de gorriones. Actualmente es un municipio del departamento de Quiché en Guatemala. Desde que era niña, su país estuvo en guerra civil. Como mujer indígena, además de la violencia militar y política, tuvo que sobrevivir al despojo de las tierras, la esterilización fraudulenta de las mujeres indígenas, la discriminación social, la opresión, la falta de acceso a una vida más digna. En los años 80, la política genocida de los gobiernos de Lucas García, Ríos Monti y Mejía Victores, llamada Tierra Arrasada, tuvo como consecuencia la masacre, tortura y desaparición de más de 100.000 indígenas de la región de Ixil. Casi toda su familia sufrió las consecuencias de la intolerancia y la muerte. Muchos indígenas se unen a la guerrilla, pero Rigoberta toma un camino distinto, el camino de la organización social y de la denuncia pacífica. Funda y dirige el Comité de Unidad Campesina, CUC, y de la representación unitaria de la oposición guatemalteca, TROG. Exiliada en México, escribe su autobiografía. Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Libro testimonial que ha sido traducido a más de 12 idiomas y ha merecido decenas de reconocimientos internacionales. Su voz es escuchada en el Pleno de la Organización de las Naciones Unidas, donde participó en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Prevención de las Discriminaciones y Protección de las Minorías. En 1988, regresó a Guatemala donde fue detenida. Ahí conoció a Ninet Montenegro, quien a través del Grupo de Apoyo Mutuo y la presión de estudiantes universitarios, logró que fuera liberada. En el contexto de la conmemoración de los 500 años del encuentro entre dos mundos y por su trabajo de pacificación y lucha social y política en Guatemala, en 1992, fue merecedora del Premio Nobel de la Paz. En su discurso de aceptación del premio, Rigoberta Menchú dijo Sin duda alguna, constituye una señal de esperanza para las luchas de los pueblos indígenas en todo el continente. El impulso mundial que tiene como Premio Nobel de la Paz es muestra de cómo una mujer indígena, al empoderarse, le permite seguir promoviendo importantes iniciativas, tanto nacionales como internacionales, a favor de la igualdad de género como derecho humano fundamental. Actualmente preside la Fundación Rigoberta Menchú Tum, que apoya a las poblaciones más necesitadas con proyectos de educación, productivos y de infraestructura. Fue embajadora de buena voluntad de la ONU para el Año Internacional de los Pueblos Indígenas. Distinguida también con el Premio de la UNESCO Educación para la Paz con la Legión de Honor, recibida de manos del presidente francés Jacques Chirac y con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 1998. Por ello el foro Desafíos de las Mujeres en América Latina, que convoca Mujeres en Movimiento, ha invitado a la doctora Rigoberta Menchú Tum, ejemplo vivo de la lucha femenina y de lucha indígena. Ella ha mostrado cómo el empoderamiento de la mujer se puede ejercer con miras a un mundo mejor. ¡Sea bienvenida! Este día representa un parteaguas para Mujeres en Movimiento. Es un honor inmenso darle la bienvenida en este estrado a la doctora Rigoberta Menchú. Gracias. Muchas gracias. Este es el idioma maya que yo hablo. Y comienzo con esto porque este año es el año internacional de las lenguas. Las lenguas que aún habitan en el corazón de millones de ciudadanos del mundo. Haciendo las lenguas que son más de seis mil en todo el planeta. Y una buena parte de estas lenguas también habitan en México y en América Latina, el Caribe, o sea, en el continente. Así que, qué honor ser parte también de las lenguas que son nuestros idiomas ancestrales. Pues, cuando recibí la invitación de Mujeres en Movimiento, me hice una imagen de esas mujeres en movimiento que representan un liderazgo, que representan el poder. Yo creo que aquí hay hermanas con mucho poder en sus manos. O sea, poder porque son electas por voto popular. Pero también poder porque tienen una trayectoria, una militancia, una propuesta que ha hecho posible que nos unamos en este mes. Mes que no podemos olvidar nuestra historia, la historia de lucha de todas las mujeres que nos han antecedido, especialmente si podemos pensar en la revolución industrial, pues aquellas mujeres que lograron, conquistaron sus espacios, pero también mujeres víctimas, mujeres que tuvieron que ofrendar su vida para que el mundo se compadezca y entonces nace este mes de marzo como el mes importante para que las mujeres reflexionemos sobre nuestras contribuciones, nuestras experiencias, nuestras escuelas de vida, pero también sobre los retos y los desafíos que nos invitan a actuar en el futuro. Entonces, me dio mucho gusto que estuviera aquí en México con ustedes, las mujeres en movimiento y gracias aquí a nuestra querida Jessica Ortega que me hace posible estar aquí, gracias por la invitación y felicito de hecho todas las personas que han hecho posible a este gran movimiento cívico. Muchas veces he pensado cuál debería ser nuestro desafío hoy en este siglo para las futuras construcciones que tenemos que hacer en el futuro y yo creo que uno de los desafíos es no despegarnos de nuestra memoria histórica. Si volvemos a nuestra memoria histórica, vamos a encontrar grandes planteamientos, grandes procesos y sobre todo procesos en los que las mujeres no fuimos observadoras, sino fuimos protagonistas y esas protagonistas y esas protagonistas que dejaron todo un sueño iniciado y unas huellas que nos hace posible ver consecutivamente los avances que tienen las mujeres. Así que no olvidemos nuestra memoria, si nuestra memoria está presente, seguramente nos costará menos trazar el camino hacia el futuro. Segundo, creo que el desafío está en que las mujeres no hicieron una sola lucha, sino hicieron diversas luchas, diversas contribuciones, diversas escuelas. Por eso la escuela de las mujeres proviene desde los movimientos sociales, los movimientos de derechos humanos, desde las mujeres que han hecho un enorme esfuerzo por incorporarse en una capacitación y en una preparación académica. Y de hecho rindo homenaje a las mujeres mexicanas, porque en México se encuentran el porcentaje más alto de mujeres con preparación académica. Si nosotros revisamos el currículum de cada mujer en México, nos damos cuenta que es aquí donde están las mujeres profesionales en la academia. Tienen títulos no sólo porque cursaron la educación superior en la universidad, sino porque siguieron los temas más extraordinarios en la ciencia académica. Entonces, ¿qué es lo que impide que las mujeres no se vean acotejadas su realidad cotidiana con su preparación? Esa es una interrogación que tenemos que hacer todas las mujeres mexicanas. Porque aquí hay preparación académica, hay preparación científica, hay preparación política, porque hemos visto cómo las mujeres han batallado ya en buenos años, por ejemplo, en la participación política a nivel regional, pero también a nivel local. Y la parte local es tan importante porque es ahí donde está la respuesta, creo yo, de los grandes problemas que enfrenta la humanidad hoy por hoy, que es el mundo convulso, el mundo movidizo, el mundo incierto y de alguna manera el mundo de incertidumbre. Entonces, la experiencia local nos puede dar una experiencia importante. ¿Por qué? Porque es ahí donde están los problemas. Y si los problemas que están son humanos, pues ahí es donde está la escuela, donde hay que voltear la mirada. También las mujeres en América Latina hemos llevado adelante grandes procesos que cuestiona incluso los precedentes jurídicos del derecho. Y me atrevo a decir y recordar el día de hoy las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, Argentina. Yo aprendí mucho de ellas cuando yo salí de Guatemala hace casi 40 años, hace 38 años, y tuve la suerte de pegarme de alguna manera a las experiencias de mujeres como las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Aprendí tanto como también lo que he aprendido en América Central. Pero, ¿quiénes son las personas que primero eran víctimas, después se volvieron testigas y después se volvieron demandantes, querellantes y después ganaron los juicios más importantes, emblemáticos, en contra de delitos de lesa humanidad en América Latina, pues fueron las mujeres. Hay una historial de mujeres importante. ¿Por qué? Porque se volvieron investigadoras. Investigaron sus propios casos. Entonces, ya no solo era una mujer que quiere justicia pronta y cumplida, sino una mujer que investiga, que formula, que cuestiona la doctrina jurídica, que plantea metodología para que pueda ser aplicada la justicia. Y finalmente, ganar los juicios emblemáticos en América Latina. Para las jóvenes mujeres que estudiarán derecho en el futuro, pues hemos dejado una huella para que mejoren nuestra doctrina jurídica del derecho. Y mucho de esto, pues está también las formulaciones que tienen los propios derechos que concierne a las mujeres. Yo creo que desde la Conferencia Mundial de Kenia, en el año 85, que también tuve la suerte de participar en esa gran conferencia de las Naciones Unidas, entendí que había que hacer una ruta jurídica, una ruta convencional en relación a los derechos de las mujeres. Entonces, si empezamos a ver desde 1908, con la masacre de las mujeres en Nueva York, que es la que en general recordamos el día de hoy, vemos que han pasado, han transitado por la historia, muchos logros y muchas conquistas de las mujeres. Nosotras mujeres, entonces, quiero remarcar algunas de las locuras que yo tengo y que creo que nos puede ayudar un poquito. Uno es actitud. Si nosotras las mujeres tomamos una actitud, bueno, beligerante, no pegando, ¿verdad? Pero una actitud contundente, fundamentada, positiva, propositiva, podríamos dejar un poco atrás la negación propia que hacemos las mujeres. Hay una autonegación que yo lo he escuchado en todas las comunidades, no sólo de América Latina, sino de otros continentes, donde dice es que las mujeres somos víctimas, es que las mujeres somos marginadas, es que las mujeres no nos dan nuestro lugar, es que las mujeres nos ofenden, es que las mujeres nos hacen bullying, es que las mujeres nos discriminan, es que las mujeres nos aplican el racismo brutal, masivo, y es que las mujeres nos criminalizan. O sea, toda esa parte que ya lo conocemos, que ya lo hemos vivido en esta piel, que ya lo hemos experimentado sus consecuencias en cuanto a la salud espiritual, la salud física y la salud social, ¿verdad? Porque es parte de un tejido. Dejamos a un lado y quizá podemos retomar una actitud de triunfos. ¿Cuáles son nuestros mejores triunfos en este tiempo? Bueno, pues, se ha intentado que las mujeres deberían de participar en la gobernanza y en una buena gobernanza de sus pueblos. Bueno, han habido mujeres que nos hemos atrevido a decir, sí, señores, voten por mí. Ah, no, ahí encontramos un rostro bastante directo, como es el rostro de la exclusión, los prejuicios, etcétera. Está bien, pero el intento de hacerlo y hacer una agenda propositiva, esto también cambia las mentes, porque nuestra lucha no está en otro lado, sino hay que empezar por cambiar las mentes de nuestra sociedad. Es muy difícil entrar en las mentes de la sociedad, eso lo sabemos también. Pero finalmente, la construcción de armonía basada en la realidad cotidiana es mucho más posible que solamente engrosar las filas de una marcha o engrosar las filas de una protesta. Yo creo que es muy importante la construcción, la actitud positiva. Luego, las mujeres, cuando se nos ocurre un proyecto, no nos quedemos con el proyecto pensándolo, sino lo pensamos toda la noche. A mí me pasa, yo tengo que encarar un nuevo proyecto y lo pienso y lo pienso y a veces me quita sueño. Pero si no lo pongo en marcha, el sueño es peor porque entonces estoy agotada y tengo problema y no intenté, por lo menos, poner en marcha lo que pienso. Siento que es muy importante para nosotras poner en práctica lo que pensamos. Porque poner en práctica lo que pensamos nos topamos con la realidad. Y la realidad no es ficción, es realidad. Entonces, uno es la realidad económica. Y por eso, pues, felicito también este simposio porque sé que está de por medio la aplicación del tres por ciento del presupuesto público a favor de las mujeres que los partidos políticos están obligados a hacerlo. Bueno, bendiciones, mujeres, porque sin el dinero no se puede hacer un proyecto si no tiene presupuesto. Peleemos por el presupuesto de nuestras iniciativas tanto en los fondos públicos, en las decisiones públicas, como también en la empresa privada. Yo creo que la empresa privada tiene mucho que hacer financiando precisamente las iniciativas de mujeres, no tanto solo por rellenar una, como se hace en mi país, solo por desviar el pago de impuesto, sino porque las mujeres de verdad tengan una cuota importante en sus iniciativas porque son mujeres que no solo hablan ni piensan, sino hacen y construyen. Esta parte es muy importante. No nos cansemos en visualizar nuestra lucha como en un campo universal. Nuestra preparación no debe encerrarse solamente en un espacio físico pequeño. Sobre todo estoy hablando con mujeres empoderadas. O sea, yo ahorita no los veo a ustedes como mujeres que intentan participar. Este simposio representa un número importante de lideresas que ya están empoderadas. Y ese empoderamiento ya toman decisiones. Y que las decisiones que toman deban ser decisiones muy, muy bien preparadas. Y para eso hay muchas mujeres que tienen especialidades en hacer que la agenda sea una agenda de incidencia. En verdad, si yo tengo buenas ideas, pero no incido con esas ideas, pues me quedo igual. Bueno, hay una pequeña diferencia porque la satisfacción número uno es mía. Es decir, yo hice y yo intenté. Y tú, ¿cómo intentaste? ¿Cómo hiciste algo? Entonces, pero no basta con eso, sino tenemos que incidir. Para incidir hay que tener propuestas. Y las propuestas son las más difíciles de imaginar. Pero si la imaginación es colectiva, también ingresamos en la política un otro condimento. No solo el señor que es muy brillante y tiene grandes ideas y todos sus coaches están atrás, pero no los conocemos, sino damos espacio a otras mujeres para que nutren nuestros proyectos de viabilidad, que sean viables. Esto es una parte muy importante, la comunicación. Si las mujeres no nos ponemos a la altura de la comunicación con otras mujeres, encontramos el mismo tabú. ¿Y cuál es el tabú? Pues el desacreditar el trabajo de la otra mujer. Normalmente yo encuentro mujeres que dicen, ah, es que fuiste con ese movimiento. Pero ese movimiento no es representativo. Bueno, tal vez no es representativo de esa persona con quien estoy hablando, pero representa a otras, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que lidiar con eso? Y también a mí me dicen, Río Herta, ¿por qué estás hablando de las mujeres? Tú no me representas a mí. Bueno, a usted precisamente no la represento porque no la conozco. Yo solo represento a las personas que conozco y con quien trabajo y con quien yo creo que coincidimos en una agenda común. ¿Cómo empezar a deslindar los prejuicios, las frustraciones, las negaciones? A partir de duras experiencias. O sea, porque también hay experiencias que fundamenta esa parte. Entonces, las mujeres tenemos que ser multidisciplinarias y atrevidas y atrevidas con algo. ¿Con qué? Pues con que nuestros proyectos sean autosostenibles o sean sostenibles en el tiempo. Y yo creo que aquí hay mucha experiencia de eso. Yo estuve pensando mucho sobre México por los últimos acontecimientos en México. Me tocó mucho a Yalitza. Me tocó mucho los comentarios de México sobre Yalitza. Los vi por el Internet, los vi por la prensa, los vi por personas que de alguna manera yo los veía en pantalla, pero no pensé que pensaran así. ¿Verdad? Hay gente que como que cayó una vela total y dice, pero esa persona nunca pensé que fuera así, que pensara así. O sea, hasta cierta manera tiene que haber un toque para que entonces uno se da cuenta que hay otras fuerzas ocultas en la mente humana que no se expresan hasta que no haya un acontecimiento. Para eso debemos también de revisar muy bien lo que nos aporta en este tiempo la tecnología y la comunicación. apropiémonos de la tecnología y yo creo que apropiarse de la tecnología es precisamente reproducir aquellos valores y principios que cada mujer en el mundo los tiene y que es interesada en que estos valores y principios puedan transformar mentes y transformar proyectos y transformar intereses porque si es mi interés coincidir pues seguramente voy a estar y voy a sentirme bien estar en esa coincidencia. Yo siento que hay entonces mucha herramienta que nosotros podemos y nosotras yo siempre digo nosotros y nosotras se oye muy feo según los legisladores porque ha habido también tanta discusión sobre si ponemos la y el verdad el tema es que el mundo es desigual entonces tenemos que enfatizar que para la igualdad se tiene que haber reivindicaciones expresas y que no deja dudas verdad y eso es lo que hacemos las mujeres ahora la complementariedad es la parte más abandonada de nuestro planeta hoy por hoy yo te ayudo pero en una visión de complementariedad nos complementamos y somos dos la relación entre hombre y mujer complementaria es es una bendición porque nuestros hombres se reeducan en una toma de decisión y nosotros nos reeducamos también en una toma de decisión porque no las tenemos todo a nuestro favor entonces la complementariedad más que nunca es importante y es aplicada incluso en la diversidad étnica porque solamente me ve con este huipil extraordinariamente hermoso en la calle y me dice ah tú eres de Tarahumara no fíjese que un poco más allá ¿verdad? o tú eres de Chiapas no soy de Chiapas precisamente pero soy un poco más allá de Chiapas o sea ¿cómo abrir esas mentes que supone presupone y etiqueta? esto es una actitud pero también es una parte de la educación que nos exige el tiempo contemporáneo eduquémonos reeduquémonos hace ya bastante tiempo que muchas personas en México ya no dicen nuestros indígenas algo les caló de varias conferencias que yo hice cuando oí que es nuestros indígenas le digo señor los indígenas no son suyos ¿verdad? si algunos conquistadores creían que eran suyos no lo son igual diría yo yo no me atrevería a decir ustedes son nuestras mujeres ah que pena porque yo no soy de nadie fíjense que yo conservo mis dos apellidos propios ¿verdad? entonces hay algunas contribuciones que aparentemente muy muy elementales pero están tan arraigados y representa un sistema representa una ideología una filosofía o representa un esquema colonial entonces como nosotros primero nosotras que empezamos a hacer un liderazgo donde nos tenemos que descolonizarnos un poquito ¿verdad? y para que una mujer se descolonice se da cuenta que cada vez más que su entorno es más grave de lo que pensaba a mí me ha pasado eso cuando yo aceptaba todo bueno de plano porque no hay más mujeres como yo que andan por ahí y seguramente pues me confunden cada rato con alguien que creen que yo limpio las casas de los señores de la vecindad ¿verdad? y que creen que no tengo otra profesión más que eso pues sí yo hago eso cuando sea necesario ¿verdad? pero cuando me descolonicé y no acepto eso es más grave porque entonces como voy a discutir con un mar de gente que piense igual en ese sentido es muy importante la salud espiritual y la salud mental de las mujeres y eso lo necesitamos las lideresas donde uno tiene que hacer su propia limpieza y aprovecho por saludar a mi doctor Raimundo Villarreal que está aquí gracias a usted que incluso yo enfrenté una diabetes aguda gracias doctor y en esos años pues ya hace como 16 años ¿verdad doctor? y en esos años la diabetes era muy ajeno a mi vida y ajeno a mí y después de conocer el doctor me di cuenta que en Guatemala hay más de 3 millones de guatemaltecos entre ellas muchas mujeres que tienen diabetes y que no saben que tienen diabetes y que su calidad de vida es cada vez más difícil entonces empecé a ver otros ángulos a medida en que uno se enfrenta con la vida yo agradezco de verdad la invitación porque quizá no es tanto mensajes nuevos que nos podemos dar sino que este encuentro también sea una promesa de alianzas la alianza es muy importante yo me he nutrido de alianzas si ustedes me ven que estoy luchando allá en Liberia no es cierto es la hermana Tahuaco el que está en Liberia y yo le apoyo y yo le mando las declaraciones y ella conmigo pues sí ella me ayuda no me dejan sola y entonces me siento parte de una articulación yo creo que entonces una de las grandes conclusiones que yo tengo y es el desafío de las mujeres es cómo articular una agenda en las que podemos ser parte sin pretender que termina solo en dos tres puntos y que al final entonces digamos tú si estás conmigo sos mi amiga pero si no ya no sos mi amiga o sea porque es lo que nos pasa a las mujeres cuando ya accedemos en los puestos públicos la batalla por ocupar el puesto es inmensamente grande o sea la batalla en la fábrica por ser la primera y despojar a otra mujer no hombre ni lo cuento aquí porque me imagino que ustedes ya tienen varias experiencias vividas lo más importante cómo articular una agenda compatible común flexible en las que podamos hacer lo que podemos hacer juntas y cómo esa agenda perdure en el tiempo no solamente de una coyuntura hoy la mayoría de los líderes políticos queremos figurar solo por una coyuntura y más si ya somos mayor de edad pues ya que me importa verdad la cosa es que figure mientras pueda y ya me iré está bien que tengamos esa idea pero dejemos una huella una huella que tanto podemos construir para la ruta de la lucha que va a continuar por la igualdad no solo igualdad de género sino también las exclusiones y las diversas desigualdades con que enfrenta nuestra humanidad la educación no solo la educación formal y repito en México están las mujeres más preparadas de América Latina si desde el punto de vista académica pero también desde el punto de vista política porque porque hacer política en México significa involucramiento entrega total y significa mucho para las mujeres que la han hecho yo he hablado con muchas mujeres que han hecho carrera política en México y sé lo que significa para ellas entonces pero eso es experiencia entonces en México están las mujeres más preparadas en América Latina hay mujeres extraordinarias que están preparadas en todos los campos ahora cómo usar ese poder eso es lo que nos tiene que esa pregunta es la que vamos a responder pues uno de eso es la buena voluntad si yo estoy aquí es porque creo en la lucha de ustedes y si ustedes se acordaron que yo debo estar aquí es porque creen que hay algo en común que podemos hacer la resolución de los problemas depende ya de cada uno de ustedes en su entorno yo también sé eso yo no puedo resolver los problemas que ustedes lo conocen cotidianamente lo ven cotidianamente y que tienen que verse obligadas a dar una respuesta que la respuesta que ustedes no solo hay que ir muy atrás pero hay que ir muy atrás ¿por qué? porque a partir de ciertas fechas es que entonces existe un conjunto de normas incluso la creación de instrumentos por parte de las Naciones Unidas en relación a las mujeres la declaración universal cuando se dictó los pueblos indígenas dijimos que no estaba completo esa declaración universal porque se lo olvidó la diversidad entonces la declaración universal dejó la diversidad fuera de toda consideración universal pero ¿qué hicimos? enmendamos y por eso existen varios instrumentos en la ONU que ocurrieron posteriormente incluso incluso el convenio 169 igual ha pasado en la historia de las mujeres y yo creo que las mujeres teniendo la declaración universal las diversas cumbres décadas de mujeres donde muchísimas mujeres del mundo vieron los diseños internacionales de la ONU como una tribuna para externar sus ideas y sacar conclusiones y da origen a las resoluciones de la ONU y finalmente da origen a los instrumentos prácticos de las Naciones Unidas como ONU mujer ¿verdad? sabemos que ONU mujer tiene límites por supuesto que sí y sobre todo si se aplica la regla la varita mágica de los gobiernos que si no le gusta la política de Naciones Unidas pues saca las Naciones Unidas de ahí despide un embajador dice que es non grato y se va o sea porque esa intolerancia de países aún existe y todos los días está pero aún sabemos las limitaciones yo creo que la parte institucional sí la podemos reforzar y podemos imitar y acoger apropiarnos a esas resoluciones también yo recomiendo que las mujeres todas todas las que están aquí y las que no están aquí hagamos un esfuerzo de aproximarnos a los avances normativos que hay hoy por hoy nos da una herramienta de trabajo nos da un fundamento de planteamiento nos da un resumen de luchas de mujeres y nos permite afianzar nuestra identidad de mujer porque también hay casos que las mujeres lograron un puesto importante pero son las primeras que piden a las mujeres que la solución a los problemas es que se deben encerrar en sus casas a ver si les suena a ustedes algunos de estos argumentos que a mí me suena bastante ¿verdad? yo mujer en el poder que pida a las mujeres que se vayan a encerrar en sus casas a mí se me hace que esta es una pena sobre todo lo hace una mujer ¿verdad? entonces usemos el poder de una manera práctica un poco más pragmático en los esquemas que existen usando bastante el sentido común porque nosotras todas las mujeres tenemos un sentido común maravilloso de las cosas que hacemos y bueno la persistencia la persistencia y la coherencia donde más nos atacan las mujeres lideresas es por la coherencia mire esa mujer dice pero ella no hace pero si fuera otro quien lo hace no se ve la coherencia no importa ¿verdad? pero las mujeres pagamos un alto costo de la coherencia un alto costo de la imagen un alto costo del poder o sea tener poder sí señora pero lo que me cuesta a mí cargar ese poder es otra historia es decir nos nadamos en un mundo desigual para el equilibrio dar atención a nuestros nuestros jóvenes y la atención que más exhorto yo es que empecemos a enumerar los prejuicios los prejuicios los estereotipos porque estamos reproduciendo a nuestras juventudes todo esto y después pues ni modo las mujeres tenemos una construcción también desde la perspectiva del racismo la discriminación las fobias las mujeres también contribuimos a lo que criticamos o el mal llamado machismo digo mal llamado porque la verdad que muchas veces no se trata de que el hombre sea un hombre distinto sino el hombre y la mujer deben ser complementarios ¿verdad? y eso es mi recomendación las resoluciones que podamos sacar pues tratemos de ganar aliados en los medios de comunicación yo tengo casi dos años de no querer dar entrevistas en mi país o tres años ya se me olvidó ¿por qué? porque cuando yo me paraba en la prensa lo que más me preguntaban era la controversia no me dicen este ¿cómo está usted? por lo menos ¿cómo está usted? ¿verdad? ¿usted está bien? ¿está un poco sola? ¿o qué? o sea hasta eso les doy permiso a preguntar pero el tema es la controversia la controversia solo si hay un escándalo entonces no descansa mi celular de las llamadas telefónicas de mis queridos amigos de los medios ¿qué es la decisión que yo tomé? no doy entrevista y de esa manera no participo en el revuelo que hay porque lejos de ayudarme a mí hago un daño terrible porque no tengo respuesta para todo entonces yo creo que los medios de comunicación nos tienen que ayudar yo hice un llamado al señor Google ya hace un buen año y le sigo llamando para que no reproduzca aquellos mensajes que ofende el sentimiento humano si esos si la tecnología es maravillosa es maravillosa y si la tecnología significa enriquecer al ser humano cuenten conmigo pero si sirve para denigrar al ser humano no quiero esa tecnología y no creo que sea pertinente para este planeta que todavía tiene esperanzas digo todavía porque cuando yo veo los problemas cuando yo veo que hay catorce mil plantas nucleares cuando yo veo que hay tanta intolerancia incluso de dirigentes emblemáticos cuando yo veo el mundo que está llorando porque ya prácticamente va a pelearse por el agua por todos los daños que hemos hecho a la madre tierra y si yo veo la pérdida de perspectivas de un número importante del ser humano que incluye el femicidio que incluye las agresiones directas a la niñez la juventud si hay tanta desesperanza en el mundo es mucho mejor trabajar en pro de la esperanza y en pro de la dignidad y en pro del sentimiento humano yo tengo sentimiento usted también lo tiene entonces si alguien quiere ofender su sentimiento no me gustaría que hagan conmigo igual ¿verdad? entonces es importante reeducar también todo aquello que proyecta un mensaje social finalmente yo los invito a todas mujeres ser investigadoras porque cuando investigan tienen respuesta cuando no investigan buscan respuesta en alguien que ya lo hizo pero a veces ese alguien ya hizo un esquema del mundo entero y a lo mejor no es exactamente así entonces que investiguemos nuestra opinión que profundicemos que nos levantemos un poquito más temprano para tratar de formular una reflexión propia y de esa manera podemos contribuir y hacer muy positivo y propositivo entonces hay un gran pendiente son los problemas psicosociales que tenemos hoy hay graves problemas psicosociales que causan los grandes terremotos terremotos políticos terremotos naturales que se mueven la tierra terremotos humanos ¿verdad? hay bastantes acontecimientos que causan problemas psicosociales y uno de esos problemas es el miedo a hablar el miedo a hablar y yo creo que nosotras las mujeres no somos miedosas pero tampoco podemos permitir que otros u otras sean miedosas ¿verdad? entonces yo pienso que las mujeres tenemos mucho rol que hacer y no solo una parte y por favor la realidad es la realidad la ficción es la ficción y la realidad que vivimos no puede estar ajeno a nuestras vidas por eso yo hago recorridos por varios lugares y bueno termino con decirles que estuve en Senegal fui a la isla de Gor y sentí como los murmullos de aquellos millones de esclavos que fueron vendidos en esa isla que esperaron dueños en esa isla antes de ser vendidos y las historias dramáticas de cómo se trataron a las mujeres africanas antes de ser una buena mercancía para el mundo quien se le ocurrió hacer de un ser humano una mercancía pues ahí está la historia escrita entonces cuáles son los rasgos de la esclavitud contemporánea en nuestro tiempo yo creo que es una pregunta que vamos a hacer porque tanto México Guatemala América en general como continente yo sí creo que aún continúa la trata de personas y aún continúan los rasgos del pasado muy grande que afecta a la sociedad y su dignidad en general entonces hay mucho que hacer queridas hermanas hermanas senadoras hermanas diputadas hermanas presidentas municipales que ya están en el poder pueden hacer hermanas empresarias hay muchas empresarias que con mucho esfuerzo han logrado posesionar sus iniciativas hermanas defensoras de los derechos humanos no piensen que los derechos humanos solo porque hay un muerto sino porque derecho humano es inherente al ser humano así que ampliemos nuestros horizontes y hermanas académicas porque las hermanas académicas podemos abrir un poquito más las ventanas de la academia a la realidad ¿con qué objetivo? pues con el objetivo primero de buscar nuevas soluciones nuevas alternativas que permite una sociedad armoniosa y que permite una sociedad de equilibrio y nunca vamos a eliminar todas las desigualdades pero sí podemos aspirar un mundo un poco más feliz que el mundo que nos toca a nosotros protagonizar pues eso quería decirles hoy les deseo mucho éxito gracias a mi hermana Anita Menchú que es la presidenta de la asociación Menchú Tum hacia una cultura de paz aquí en México gracias gracias a mi tocaya maya rigoberta que ha estado muy cerca de los movimientos ciudadanos y de mujeres aquí en México y gracias de verdad a la invitación querida hermana Jessica le deseo mucho éxito que hayan conclusiones compártenme sus conclusiones echemos a andar las iniciativas que podemos echar a andar y que nos aglutinemos cada día más mujeres que ya estamos en la ruta mujeres que ya estamos en marcha mujeres que ya estamos en movimiento y que ya hemos transitado por algunos desafíos en pro de las otras mujeres que tal vez están buscando una ruta para salir adelante quiero rendir homenaje a América Latina por todo su trabajo por todos los esfuerzos y los ejemplos que nos han dado igual como a las mujeres jóvenes uno de los problemas graves de la sociedad en general es que hemos replicado este el síndrome de Estocolmo yo estoy segura que hemos que hemos abanderado ese síndrome nos acostumbramos a nuestro victimario y rendimos homenaje a nuestro victimario y eso no hay que hacer verdad cualquier sea su victimario por favor denúncielo formule un expediente y acuda a las instituciones que existen y así no funciona pues cambiemos el funcionario que no funciona verdad y gracias muchísimas gracias a la doctora Rigoberta Menchú y también gracias a todas y a todos ustedes que han estado aquí aprendiendo y fortaleciendo nuestro liderazgo y nuestro trabajo en cada uno de nuestros espacios quiero agradecer a cada una de las integrantes de los diferentes paneles a la doctora Bania Ávila a Ana de Luca por supuesto que a Julián Cruzalta a Laura Hernández a Eréndira Serrano a nuestra querida senadora Verónica Delgadillo a Maribel el reto